Que triste es la vida cuando uno es pobre Todo se olvida, se supera en la vida, se supera en la vida Así pasa el tiempo sin saber que hacer Se supera en la vida, se supera en la vida Así pasa el tiempo sin saber que hacer Cárcel de mi pueblo, muchas veces fue Cuantas de mis mañas, allí las pagué Vaca a punto he sido, ya mucho he sufrido No quiero volver Vaca a punto he sido, ya mucho he sufrido Y no quiero volver Que triste es la vida cuando uno es pobre Todo se olvida, se supera en la vida Se supera en la vida, así pasa el tiempo sin saber que hacer Se supera en la vida, se supera en la vida Así pasa el tiempo sin saber que hacer Cárcel de mi pueblo, muchas veces fue Cuantas de mis mañas, allí las pagué Vaca a punto he sido, ya mucho he sufrido Vaca a punto he sido, ya mucho he sufrido Y no quiero volver Vaca a punto he sido, ya mucho he sufrido Y no quiero volver Ay, vaca a punto he sido, ya mucho he sufrido Ay, vaca a punto he sido, ya mucho he sufrido Ay, vaca a punto he sido, ya mucho he sufrido Ay, vaca a punto he sido, ya mucho he sufrido Ay, vaca a punto he sido, ya mucho he sufrido Ay, vaca a punto he sido, ya mucho he sufrido Ay, vaca a punto he sido, ya mucho he sufrido Ay, vaca a punto he sido, ya mucho he sufrido